La planta solar de Corn Islands Caribbean Pride ganó el primer lugar premio a la excelencia en la categoría Grandes Empresas Energías Renovables en la octava edición del premio Producción Más Limpia. La verdad es que es una felicidad porque es la primera vez que en la dosa a través de Natrel participa en un evento de esta magnitud y llevarse al primer lugar es muy satisfactorio realmente. No podría describir la satisfacción que sentimos en la dosa por haber sido parte de esto. En primer lugar en excelencia creo que obteniendo 100 puntos es bastante, lo siento como un timbre de orgullo. En Natrel no duerme, en Natrel seguimos andando, tenemos los proyectos de Tapaponi, Orinoco, de Caraguala, de Isla Pequeña y vamos a seguir en eso. Los planes es seguir generando energía limpia en la costa Caribe para que la energía de la costa Caribe se genere propiamente en las localidades de la costa como tal. Este certamen fue promovido por el gobierno de Nicaragua y la comisión evaluadora estuvo presidida por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, Ministerio de Energía y Minas, Marena, MEFCA, INTUR, entre otros. El premio a la producción más limpia en su octava edición recibió 35 proyectos, siendo premiados 27 de estos proyectos. Los proyectos están enfocados principalmente a la eficiencia energética, la economía circular, el manejo de desechos sólidos de manera tal que es posible producir, obtener ingresos en balance con nuestro medio ambiente. La política de nuestro buen gobierno nos mandata precisamente producir más, producir mejor, en armonía con nuestra madre tierra. Otra empresa ganadora en la categoría energías renovables fue San Martín con su proyecto de biodigestor para la producción de energía para abastecer su planta de procesamiento de carne. Excelente, excelente. La verdad que nos nace de verdad en nuestra operación salir, pues destacar estos elementos de sostenibilidad ambiental y social en nuestra operación. Y bueno, claro que ser reconocido con este tipo de premios le da una más motivación para continuar con estas iniciativas. Es muy importante incorporar elementos de bienestar ambiental, verdad, del cuido al medio ambiente en todas nuestras operaciones. Entonces, desde hace varios años hemos tenido estas iniciativas de desarrollar este tipo de proyectos y vimos pues muy oportuno, digamos, someter este proyecto a este programa de producción más limpia, bueno, con el interés de darlo a conocer y generar más iniciativas de este tipo. También se concedió premio a la excelencia Adela Finca Coffee con su proyecto de reutilización de residuos. La verdad es que me parece una muy buena iniciativa. A través de estas plataformas nosotros podemos dar un impulso a todos los proyectos que sea para el aprovechamiento de los subproductos y crear y dar menos desperdicio al final para el ambiente. Nosotros la verdad perseguimos pues como todo el mundo ganar, pero también dar a conocer que aprovechando los subproductos que nosotros obtenemos podemos crear grandiosas cosas, distribuirlas y que la gente lo conozca, que la gente se empiece a apasionar y a crear sus propios proyectos y así cada uno va aportando un poco más al medio ambiente. Este es el segundo premio para la planta solar de Corn Islands. En el año 2020 recibió el Premio Internacional de Almacenamiento de Energía.